manifestando la verdad no entendemos porque porque esto está pasando en este momento y quiero quiero mostrarlo esa mujer ha estado durante toda esta mañana manifestando la verdad no entendemos la pistola 3 el guardia vigilante privado y guardia ese es un vigilante privado Pero el guardia no está herido Si hay una persona Sí, escúchame Dale Rafa, el relato es tuyo No sé si me escucha Estamos acá, estamos bien Hay un camarógrafo Estoy hablando al aire, no sé si me escucha Hay un camarógrafo que resultó herido Hay un camarógrafo que resultó herido de otro canal Sí, estamos La cámara está lejos mío Estamos amigos comentando Lo que acabamos de ver antes de la pausa Lo que ha sucedido en Chile Donde dos personas han resultado heridas Luego de que esta dama, que vemos en las imágenes Desarmó a un agente Y comenzó a disparar De manera indiscriminada Las balas alcanzaron A un camarógrafo que cubría la noticia Porque ojo que iba en vivo En el noticiero Y también un policía Le quita el arma El policía la iba deteniendo En el marco de este operativo Le quita el arma Y empieza a lanzar disparos A mansalva Y al que le caiga Miren ustedes No sé si lo vemos nuevamente Vamos con ello En este momento Y quiero mostrar Esa mujer Ha estado durante toda la mañana Manifestando La verdad no entendemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no Oye Le quito la pistola al guardia Le quito la pistola al guardia Sí, le quito la pistola al guardia Le quito la pistola al guardia